Queridos amigos, qué gusto saludarles. Les comparto la conferencia, importante conferencia de la senadora Kenia López Rabadán de último momento, quien nos informa de cómo López Obrador hoy viola la ley descaradamente. La senadora presentó una denuncia a lo que el INE acaba de responder y le dio toda la razón. Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. El Instituto Nacional Electoral INE acaba de darle la razón a la senadora Kenia López Rabadán sobre diferentes delitos del propio presidente de la república, que hoy no respeta la ley, pero mejor te dejo esta importante conferencia de último momento. Vamos a verla. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sin lugar a dudas hoy, un día importante para la democracia en este país. Como ustedes saben, ha sido público ya que la comisión de quejas del INE ha resuelto sobre la denuncia que presentamos este pasado 28 de marzo en esta semana. Se ha deliberado hoy en la comisión de quejas del INE y han resuelto darnos la razón. celebro la resolución de hoy. Sin lugar a dudas es importante decirle al pueblo de México que denunciamos al presidente por violar la ley metiéndose en el proceso electoral para beneficiar a su partido y el INE hoy nos da la razón. El presidente ha violado desde Palacio Nacional y en sus mañaneras los principios de neutralidad y de imparcialidad. El presidente de la República debe conducirse con neutralidad y con imparcialidad y claramente todo el pueblo de México ha visto que esos principios no rigen a López Obrador. Celebro la resolución de hoy, pero tengo que decir que el INE se ha quedado corto. Es claro que el presidente es violador de la ley y se le debe ordenar que se abstenga de realizar manifestaciones similares a las que ha hecho en el futuro. Basta de hacer campañas con recursos públicos desde el poder. Bienvenida a la resolución de hoy que nos da la razón, pero el estado de derecho debe prevalecer y López Obrador no puede llamar desde Palacio Nacional con los recursos públicos y el poder que tiene como presidente de la República no puede llamar al voto a su movimiento. No puede ejercer los recursos públicos para beneficiarse electoralmente. Lo que hace es violatorio de la ley electoral e incluso es un delito. esperamos que entienda que la deliberación de hoy de la comisión del INE le está poniendo un alto a su violación sistemática. Sin lugar a dudas hemos levantado la voz, hemos presentado una queja ante la autoridad electoral y hoy el INE nos da la razón. El presidente López Obrador viola la ley. Muchísimas gracias. Felicidades a Kenia López Rabadán por siempre levantar la voz y esta vez tenía toda la razón. Todo México ya sabe lo que hoy pasa con este gobierno de López Obrador y de la cuarta de formación. Ahora el INE tomará medidas en contra de López Obrador. Bueno, ¿y usted qué opina? Dejanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad, viva México. Hasta la próxima.